La Navidad es una época que despierta en cada uno de nosotros un sentimiento especial y dar algo sin esperar nada a cambio es uno de los actos más bondadosos. Bueno pues llegó diciembre y aunque la Navidad es un festejo muy propio de una religión, esta época es propia para compartir con la familia, las personas que están en el exterior vuelven al país. Una de las cosas más bonitas que suceden es la manera en que las personas se acuerdan del prójimo, se acuerdan del amigo, del papá, del abuelito y tienen un detalle con ellos. Hoy vamos a conocer a una niña que aunque está muy chiquita tiene el corazón muy grande. Mariana y tengo siete años. Bueno, cuéntame, ¿qué estabas haciendo Mariana? No estaba viendo televisión, me estaba arreglando. ¿Tú estudias? Ajá. ¿En dónde estudias? Hice Otacurí, ese es un colegio y nada más es de niñas. ¿Y en qué curso vas? Segundo. ¿Qué tal difícil o fácil? Más o menos. Tú sabes que ya está llegando la Navidad, ¿no? ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Cuando voy a la casa de mi abuela. Allá estamos todos juntos, jugamos y también me gusta porque Navidad es mi cumpleaños. ¿Y entonces cómo hacen? ¿Te dan doble regalo o qué? Pues sí. ¿A quién da mejores regalos, el papá o la mamá? Los dos. Me imagino que tu abuelita, tus amigos, no sé, te dan regalos también, ¿cierto? Que tienen muchos juguetes. ¿Sí? ¿Los puedo ver? ¿Sí? Esto se llama Scratch porque es de la película de Yellow 4, esa se llama Tambor, Jirafina. La que es rosa se llama Draculaura y la que es verdecita que está como de penúltimo se llama Frankie. Estos son mis Lirales Pechos. La Lalupsi, esa se llama. La Lalupsi, claro. Aquí tengo mis Barbies. Bueno, entonces tú sabes que llega la Navidad, ¿cierto? Y tú sabes que en Navidad la gente se da regalos, que la familia se une y muchas personas o muchos niños no tienen como de pronto esa posibilidad de recibir un regalo de alguna persona. Entonces estábamos viendo que pues tienes bastantes juguetes. ¿A ti te gustaría darle algunos de tus juguetes a algún niño que de pronto lo necesitara? Ajá. Yo me gustaría darlos porque yo ya no los uso. Y como se acerca mi cumpleaños y la Navidad, esto ocupa mucho espacio y no tendría donde poner esos regalos. Hagamos una cosa, yo te propongo algo. Vamos a empacar los juguetes que quieras regalar y vamos a buscar a alguien en la calle para regalárselo. ¿Vale? Este es Ricardo. Chau. 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 ¿Qué ha pasado Mariana? No mucho, no apareció ni un solo niño en la calle. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo no sé. Ya vamos más de una hora dando vueltas por Cali y pues aunque me parece algo positivo que no hayan niños en la calle pues no hemos tenido nadie a quien darle los regalos. Entonces yo te voy a invitar un helado Mariana. Vamos a comernos un helado y más bien vamos a buscar un lugar donde podamos dar los regalos. ¿Vale? Sí. Listo, vamos entonces. Bueno y como el otro día no encontramos a quienes darle los juguetes de Mariana nos vinimos para el barrio Los Lagos donde hay un comedor que pertenece a la Fundación Maranata y los niños de escasos recursos se congregan pues para alimentarse pues. Vamos a ver si encontramos aquí a quien darle tu regalo, ¿sí o no Mariana? Sí. Bueno y pues como vieron este es un ejemplo de un acto tan sencillo como darle un detalle a una persona que lo necesita en esta época tan importante que es la Navidad es bueno acordarse de los seres queridos, de las personas que no tienen de pronto cosas que nosotros sí tenemos. Esto es una crónica para tiempo real de verdad. Pues me gustaría que todos los niños se sintieran afortunados por lo que tienen acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.